Donde hay calidad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay calidad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay calidad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay calidad de amor, allí está el Señor. Donde hay calidad de amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Donde hay calidad de amor. Donde hay calidad de amor. Donde hay calidad de amor. Donde hay calidad de amor.